No, usted está, no, porque hay el dinero para arriba. Señores, en otro ámbito, yo tenía mucho que no hablaba de este señor, en otro ámbito. El Pachá quiere el gran soberano, y ese hombre está pensando en eso. El comunicador controversial, animador Frédéric Martínez, el Pachá, dijo ser merecedor del gran soberano de los premios soberanos al celebrarse este mes de junio en el Teatro Nacional por entender que posee los méritos suficientes en la comunicación para recibir el máximo galardón que entrega la Asociación de Cronistas de Arte. Frédéric, de manera oficial, tiene sus 30 años en los medios de comunicación, iniciando en Santiago con Nelson Javier el Cocodrilo y siguiendo con proyectos propios como Ritmo del Sábado en los 90 y luego llegando a trabajar en Estados Unidos con la cadena Univisión y Telemundo y con la emisora La Mega. La carrera del Pachá incluye en estos 30 años los espacios de los Focas Radio Show, el Pachá Extra y el Pachá por el Mundo. Este último por You Too. Señores, el hombre quiere, el hombre quiere, el gran soberano. ¿Piensa usted que Frédéric Martínez, el Pachá, merece el gran soberano? Flaco, ¿qué tú piensas de eso? ¿Eh? ¿Eh? Dice el papi Juan que no, que tiró su carrera al profesor. 809-725-005-005. Interactúe con nosotros, denos su opinión. Si merece, si merece nuestro hermano Frédéric Martínez, el Pachá, el gran soberano, sí o no, 809-725-005, comuníquese con nosotros y usted puede interactuar y decir por qué él se lo merece o no. Para mí hay que darse ya, por qué muchacho que... El gran soberano que él quiere, no es soberano, es el grande, el gran soberano. ¿Eh? Ay, ay, ay. Dice papi Juan que darle eso a él hacerle un daño. No, no, que... Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo lo quiera, el Pachá, a su manera. El Pachá tiene que bajar un poquito, sí. Hello, buenas. Buenas. Se merece, buenas. Se merece el Pachá, el gran soberano. El gran soberano. Sí, se lo merece por los años que tiene trabajando. Por Fajador, que es así es. Se lo merece. Si hay 809-725-0505, merece el Pachá. Hello, buenas. Merece el Pachá, que le den el gran soberano. No, 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 no. No merece. Falta ética y profesionalidad. Ay, bien, bien. Bien, lo dijo bien. Ahí está, ética y profesionalidad. 809-725-0505, merece Frédéric, el Pachá, que le den, que le otorguen el gran soberano. Dígame usted, 809-725-0505, gasoio, ¿y usted cree que hay que darse lo a él? No. Y rápido. Y rápido, que lo dije y no me lo voy a terminar. No, no, hay que, sí, hay que dárselo. Sí, se mantiene a raya, sí. Hello, buenas. Hello. Sí, buenas. Yo estoy llamando a la compañía de telenoge. Sí, buenas. Sí, buenas. A su orden. Aló. Se fue la... Señores, estamos hablando con el Pachá. ¿Está usted de acuerdo que le den el gran soberano? 809. 709-725-0505. Sí. Sí, yo... El otro. Si él, yo pienso que si él se maneja un año tranquilo, haciendo su trabajo, pueden darle el soberano, pienso yo, el gran soberano. Sí. Puede ver esta... Puede vernos después que terminemos por Telenor con The O. Síganme en Instagram, netoflo256. Tengo problemas con las redes porque perdí todo mi contacto y toda la clave. Y estoy en el aire. Estoy en el aire, que perdí todo. Ya ustedes saben. Y no les respondo por ahí, te dejes de tranquilo. Sí, yo creo que lo deben dar por un año probándolo. No, muchachos, cuidado, estoy en la familia, que el tipo está mencionando mucho a batería. ¿Están en cuenta, gasol? Señores, llegamos al final del programa. Mañana es otro día. Gracias. Gracias. Gracias.